Secuencia doble Ponger Dos barperos locos Ando Rolando con mi clica Si no sabe que transa Así se aplica Crucifica El pato que te falta El respeto La compa tiene envidia Porque sabe que le meto Incompleto Tu grupo se me sienta Ya sabe como esta el business Yo respeto el que respeta Y ellos dicen Que me tiran con saña Quítense las lagañas Que eres mejor que yo No se a quien verga se engaña Por eso yo digo que nada me para Yo tengo el estilo y poder Madrefaka Si alguien me ataca Lo tengo calaca Me cago en la placa Les dejo mi marca Yo puedo con todas las macagas Que jada Por mas que lo entiendes Nunca la levantan Y aquí Ponger estrenas Y ya no estan conmigo Solitos me las pelan Si no hay fiesta capela Si tiran Pues nadie contesta Modesta secuencia De hoy en adelante El churien le cuesta Y se que le molesta Que nosotros somos nuevos Disculpenme colega Si lo bajo de huevos Si lo bajo de huevos Trato de caminar Evitando a las envidias Siempre miro al frente Pa' que no estorben mi vida Haciéndome mas fuerte Después de cada caida De retorno al arte Vine aquí en combate Dándole merecido Pa' los que se creen cantantes Cantando con agallas Me gusta como suena Si las bocinas estallan Viste anduve en licor Y a la chinga de Altonaya Rolense unas chelas Talento de la vieja Pero somos nueva escuela Pa' las tiraderas Sacamos las escuelas Veneno en la pluma No apunto pa' nadie Pero mil letras te abruman Hacen que te contumas Y claro que te duele The one is GDL Con estilo puro Planas y con furos Secuencia lirical Talento de seguro Es como estructuro Toda la rima que soplo Don barbero loco Me gano mis centavos Por tu mediocridad Te negaste los colabos Eres la fucking deva O yo sabes que Tu eres quien me la pela Tengo mas intelecto Eso claramente Te cala por el recto Yo digo sin enredos Canto por mis gustos Si suena no es mi pedo Un minte de coraza Y eso lo sabe la raza Vine aquí en la casa Súbanle a las consolas Saludos desde el Cora Pa' mi bandita cholas Trato de caminar Evitando a las envidias Siempre miro el frente Pa' que no estorben mi vida Haciéndome mas fuerte Después de cada caida Trato de caminar Evitando a las envidias Siempre miro el frente Pa' que no estorben mi vida Haciéndome mas fuerte Después de cada caida Trato de caminar evitando a las envidias Siempre miro al frente pa' que no estorben mi vida Haciéndome más fuerte después de cada caída Trato de caminar evitando a las envidias Siempre miro al frente pa' que no estorben mi vida Haciéndome más fuerte después de cada caída